No me gusta nada esta mano, vamos a quitarla todo Me parece que he elegido un mazo en un buen momento, hay muchas Darya y este mazo es anti-Darya Opciones, puedo jugar esto, luego esto más esto, me daré más daño Si ahora no hace nada Lo malo de esta jugada es que ahora me saqué de esa forma típica, pero bueno yo de esta forma no voy a trazarle los bichos Estamos llegando la mesa En este caso voy a eliminarle su golem para provocar miedo Es el único caso que veo yo necesario No puede permitirse el tradeo favorable Vale Y espada china, porque se queda bastante bien, espada china, la he vuelto ¿Se me lo daño? Es mejor Ahora el consubo dice, tiene que matar un 2-2, no puede matar 4-5 Exactamente, tiene que matar un 2-2 Y ahora puedo permitir que el 2-2 vaya a caer Incluso matar un 2-2, porque puedo jugar doble Interesa incluso por acaso, ¿eh? Muy letal, ¿verdad? Tenía letal Tenía letal Ah, no importa Puedo hacer hasta BN Es una laria, no puede contra esta jugada Madre mía, cuánto daño tiene este mazo Qué cantidad Mis letal incluido, venga Quiero probarle a los dragones Bueno, hay tiempo para todo, ¿no? Las noches largas Interesante la gran invocación con la gran bruja de Orme Pero quizás es muy codicioso ya que darme unos fotos tan altos, ¿no? ¿A dónde coste alto? Ahí tenemos un coste 8 Por si queréis No queréis un coste alto Pues ahí tomo Tomo un coste 8 Vale, voy a robar a ver si me entero algo Son dos cartas Solo necesito un costador Vale, ya tengo uno Perfecto Vamos a matar Vamos a car 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 Venga aquí Como además el golem de la espada Que nos sobren runas no es malo Es el único escenario donde te sobren runas no es malo Gracias al golem de la espada Que la espada es convertida en daño Esto simplemente va a estar con bien Y todo Se me está acumulando la runa Pero bueno También mata a los dos bichos Ya vamos viendo Que cuando lo juego el coste 8 Se me ha llenado la mano De ¿Cuánto valen los hechizos? La ruta El ruta de la ruta No está mal No está mal Como finishe Me parece brutal Y a 4 piedras Y a 4 por 8 El turn Es 12 Ah Pasa de pego Nosotros vamos a matar A 4 a 2 Y paramos a otros zombies Si no me entra ninguno jugador Mejor Esto es más interesante Ese bicho no me da miedo Si ahora me llena mucho la mesa Y no juega En torno a Levi La matamos una crujida fuerte Que tenga La matamos No es cierto No me atitudes No me — No me jod он No me jodas No me jodas Cambio No me jodas rierro Puede Al torno a Levi Por lo menos para ponerlo a puntito para el otro Levi, ¿no? Esto es bueno porque dirán, no va a tener dos Levi en la mano, voy a pasar el Codificoso y voy a llenar la mesa. Así hoy lo hace bien, ¿eh? Ahora voy a hacer más moncete. No, no tengo otro Levi. No puedes llenar la mesa, no te preocupes. Esto es muy bueno para Levi. Una cosa mordón. Jugamos Levi. Mi nombre es Levi. Recuerda. No te preocupes. 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 Te preocupes. No te preocupes. No. No te preocupes. Se puede curar ¿Cuánto se puede curar? 4, se pone a 14 Yo tengo 5 por 3 15 Que tengo 15 de daño Que se pone a 14 Yo tengo 15 de daño Barbaridad, tío Yo creo que no se ha dado cuenta de todo el daño que tengo en la mano Vamos a empezar lanzando Y si me he dado cuenta de que este mazo No es tan importante rampear como los demás Vamos, solo lleva a este tipo Vamos a jugar muy bien en curva Tiene muchos costes 2 y muchos costes 3 Pues muy bien Esta celestial yo la veo muy buena Ah, porque tengo esto Pero si me entra aquí donde un coste 2 Puedo jugar coste 2 a la escalera Empiezan a morir Y esto baja O para final de la partida Por 5 Corra base Creo que creo que sí Vamos, vaya Ya estamos con el tipo Que rampeaba ¿Cómo rampea este hombre? Vamos a jugar esto Eso sí me interesa Que me limpia Pues bueno Robaré antes Y se me queda un 1-1 Vale Me mata el 4-4, entiendo O al 2-2 No queda Aquí tengo varias opciones La mazona está muy bien Me parece También tengo la opción De robar y llenar más mesas Pero la mazona Sumo más 3 Y me meto de 4 Con 3 Que no va a sacar a panas Siempre hace 1, ¿no? Punto de daño Al cometer enemigos La mazo Este bicho me encanta Contramazo de control Finete este Me parece Buenísimo Ahora que mata Mata a ese Y ahora tengo el amuleto Este Que el mazo Al principio No lo llevaba Y sin deturno No voy a llevar Bueno Otro amuleto Me parece Vamos a robar Primero Vamos a jugar Vamos a jugar Ahí está Él está limpiando Realmente lo está haciendo bien Pero gracias a meter yo Los amuletos Voy a ganar cartas Estas cartas Puede que me den Una opción de remontar Ahora puedo jugar esto Puedo jugar a Matilda Voy a jugarla Que interesante Oh Una varas Ocho Vale Este va a entrar ¿Hay alguno más que ataque? ¿Quieres matar a este con algo? Tiene 4 en ataque Tampoco tiene tanto A ver Si me hago con 2 Esto se pone en 4 Yo creo que directamente Puedo matar a Brabun Se muere Toma la evolución Es cierto Pero bueno Ganamos Punto de ataque No son los 2 Pero es 1 Gracias por el follow Gracias Alex Por el follow Bienvenido Vamos Esto arde Bueno, vamos a llenar Esto lo deja uno Vete ya, tío, hasta uno de vida A eso no me jodan nada ¿Para igual me va a un? Mato con la mazana ¡Para los anglos siempre me gusta tener mi roba! Yo soy de Eroba Para robar es importante Como la política Hay que robar Me encanta, pero ¿Qué es si no tengo costos pedados? Mato con la mazana Mato con la mazana Puede estar chula jugar la área desde el principio Creo que no me convence Limpiarle eso tampoco me convence Claro, el 1-2 es un rodeo gratuito Vale, esto me soluciona el turno Dos contra dos Subir a Grand Master Hombre Ha jodido, pero yo creo que se puede Costará más o menos Pero al final yo creo que sube Que puedo limpiarle todo Y voy a hacerlo Me la juego A lo loco A lo loco No, por lo menos ya hemos subido a Master Sur Hemos subido a Master Ya está bien Ya podemos decir que somos maestros De Shadubert Somos maestros de Shadubert Por eso estamos aquí Para ayudar a vosotros Los que tenéis Pocos recursos Quedamos maza guapo Somos influencers ¿Si? Si, somos influencers Y expertos en Shadubert A ver si os voy a ir posteriormente Por la mano a los poquitos que nos ven Yo me he decido... ¡Eso es verdad, hay jugadores malos que la lían! La verdad es que meto una hostia... A ver, si yo le meto con esto una hostia de 6 y luego le meto otra hostia de 6, son 12, ¿no? Si no me puede matar, le he matado, ¿no? Me gusta a mí matarla. ¡Que no tenga hechizo de 5! Si tiene hechizo de 5, ¡un mojón de jugada! Hechizo que destruye cualquier... ¡Me la juego! ¡No lo tiene! ¡No lo tiene! ¡No lo tiene! ¡Eso ya me he dicho! ¡No sabéis cuál es mi mazo porque no es popular! Mi mazo no es popular y te voy a reventar por eso. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la hostia que te voy a pegar! ¡Mira la hostia! ¡Toma ya! ¡Mira la hostia que te voy a pegar! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Sacerdotiza! ¡De la serpiente! ¡Qué sensual! ¡Ah! ¡Esa se murió ajena! ¡Si me matan los dos que los... ¡Qué malvada! ¡Me pega la cara! Pues yo le voy a pegar... y sacamos esto. ¡Qué barbaridad! Eso si aún no te cae de verdad, ¿eh? 28 daños con 20 de vida. Estamos abusando de la legendaria. Mirad, mirad cómo abusa ahí con la W Blancaniega. ¡Toma! ¿Hasta dónde tenía que dar? Vamos a escalar una Blancaniega, por lo menos. ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 Esta carta Es absurdamente buena Un costador que es absurdo Un costador Y no llamo mucho como esta función Pero es absurdo Oh, ahora mola más ¿Tiene esta? Antes era un 2-3 Madre mía ¿Qué se fuman esta gente? Tú no puedes meter un costador Si muere y se convierte en un 2-3 Se les va la olla Se les va la olla No me ha jugado la cosa No es un juego Me llena, no la mates No la mates No, no la mates No, no, no Tuve que la palma anda para ataca Aca, el turno. Ay, me tiro a ese bicho. Que más, que más. Pues lo puedo matar al bicho ese. ¡Hippo-chan! ¡Domo peón! ¿Por qué? No bajes nada. Ahí, ahí, ahí. Nada, nada. No, no, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Necesito un bicho. Un bicho, un bicho de coste 2 a 3. Exacto, esto es lo que yo necesitaba. Son 4, ¿no? Más 4. Y la operación. No necesitaba nada. No necesitaba nada. Que suma, una vez que cambie, suma el ataque. Claro, era 4 más 2 ahí. No necesitaba nada. Aún rado. Me acuerdo. No me acuerdo. Madre mía que miedo me da No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, pobre princesa Ahora viene el rey goblin Malvado. Malvado Andralfulls, Andralfulls, ejército de Goblin e imparable. Malvado Andralfulls, ejército de Goblin e imparable. Malvado Andralfulls. 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 eso te quita que grande que grande pues muchas gracias a todos por pasaros voy a cerrar ya que grande un placer, como siempre ¿habéis estado viendo el campeonato o algo? vale, vale, vale que locura de mazo que locura que bueno bueno pues gracias a todas por pasaros y nos vemos otro día buenas noches y como digo en mi canal de youtube suerte en vuestro camino, viajará gracias gracias gracias